Desde hoy los usuarios del aeropuerto Tenerife Norte podrán hacer uso de este parking express sin coste durante estacionamientos inferiores a 10 minutos. El objetivo de esta medida es agilizar el tránsito de vehículos y facilitar la dejada y recogida de pasajeros. Esta medida que convierte al aeropuerto de Tenerife Norte en el primero de Canarias en contar con estacionamientos gratuitos express ha despertado diversidad de opiniones entre los usuarios. Agilizar el proceso del parking y todo. Es más rápido, aparca y resuelve la situación, pues paga y completo. Esto como no es un aeropuerto tan concurrido me parece, no me parece viable porque paso hasta el otro parking. Porque normalmente en la media será media hora de la gente esperando, pero bueno, algo es algo. El aparcamiento cuenta con barreras de entrada y de salida que se abrirán de forma automática sin necesidad de pasar por el cajero siempre y cuando no se hayan superado los 10 primeros minutos de estacionamiento. En total se han puesto a disposición de los usuarios medio centenar de plazas. Cuatro de ellas reservadas a personas con movilidad reducida y cinco para vehículos de emergencia. La puesta en marcha de este aparcamiento se engloba dentro de un plan de acciones de mejora del aeropuerto de Tenerife Norte.